Que bonito amanecer, y oír los pájaros, cuando cantan alegre, dándote gracia Señor. Que bonito, que bonito, alegres y sin tener, despensan y graneros, un plumaje le diste. Y felices ellos son, que bonito amanecer, y oír tu dulce voz, si los pájaros comen, más que a ellos les cuido. Que bonito, que bonito, alegres y sin tener, despensan y graneros, un plumaje le diste, y felices ellos son. Que bonito atardecer, y mirar el ocaso, si viven sin afanes, más lindos ustedes son. Que bonito, que bonito, alegres y sin tener, despensan y graneros, un plumaje le diste, y felices ellos son.